¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición viernes de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. La cooperativa Pacaraí, en su sucursal Pirayú, realizó el cierre de un curso de informática que tuvo una gran cantidad de participantes. Es un curso básico de operador, ¿verdad? Que se ha llevado por una duración de cuatro meses en un convenio de la cooperativa Pacaraí Limitada con la Fundación Centro Cultural Basilio López. Y esta alianza se dio a fin de que podamos llegar más a más gente, ¿verdad? Que los chicos jóvenes, ¿verdad? Puedan acceder a estos tipos de cursos que se han beneficiado con este tipo de cursos, ¿verdad? Se contó con alumnos a partir de los 10 años hasta personas de edad ya madura, por decirlo así. La cooperativa Pacaraí García realizó el festejo de sus 22 años de vida institucional, donde recordaron los principales logros de la entidad. Estamos cumpliendo 22 años dentro de la comunidad, estando presentes siempre para los socios y para los que estén interesados. Y bueno, es un año más de luchar al lado de cada persona que esté necesitando alguna ayuda y bueno, para eso estamos. El objetivo para nosotros, lo principal, es mantenernos como una familia unida y tratar de estabilizarnos, nuestra morosidad, bajar, conceder más créditos. Eso es lo que a nosotros nos va a mantener y nos va a sacar adelante. Lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. La cooperativa Niembrug organizó una fiesta denominada Noche Retro, con el fin de lograr la integración entre los directivos asociados y la comunidad. Los socios que siempre participan en las diferentes actividades de la cooperativa, en especial la fiesta aniversario, son gente un poquito de los 40 para arriba. Entonces, pensamos de que la gente debe tener un poco de oportunidades también de pasarla bien en un ambiente diferente. Y más todavía que las músicas clásicas nunca pasan de moda. Y recordar la música de los años 60, 70, 80, nos hace recordar un poco nuestra juventud. Y yo creo que valió la pena y esperamos que la gente venga a disfrutar. Vamos a una pausa. Ya volvemos con el bloque empresarial. Suscribite al canal de YouTube Gente de Prensa Paraguay, donde podés ver todos los bloques del programa y dejarnos tu comentario. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trichizos. Y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre. Y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien. Y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. Cafetería Coccole de Ñenbú. Ofrece el delicioso café italiano. Además de postres. Realiza promociones para baby showers y otros acontecimientos sociales. Dentro de sus múltiples servicios diarios. Se destaca por supuesto una gran variedad de sabores del delicioso café italiano. Almuerzos con un amplio menú y costos accesibles. Desde 12.000 guaraníes. Además, minutas, bocaditos dulces y salados. En los desayunos, combos especiales desde 25.000 guaraníes. También pizzas con múltiples opciones en sus sabores. Y realiza servicio de delivery por la zona céntrica de la ciudad de Ñenbú. Dentro de sus destacadas promociones, el combo 2x1 de café es el de mayor preferencia. También elabora comida vegana, vegetariana y celíaca. Más información al 0991 478 362. La planta de balanceados de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Laguna cuenta con un sector de nutrición destinado a buscar la mejor alimentación de cada especie. Básicamente los ingredientes que nosotros utilizamos para la elaboración de balanceado dividimos en dos grandes grupos. Uno que son los macronutrientes, que el sistema PLC que tenemos es lo que dosifica. Y el otro grupo es de los micronutrientes que nosotros preparamos acá en la mesa con los operarios. Esos micronutrientes incluyen minerales, vitaminas y aminoácidos dependiendo de la especie animal y la categoría animal. Que en términos generales se le denomina también premezcla o pre-mig. Nosotros le elaboramos el plan de producción donde indicamos la cantidad de cada ingrediente que va a llevar la mezcla. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021 439 100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. En la ciudad de Ñembú, Gastronomía Anadela es el mejor lugar para compartir desayunos y almuerzos en un ambiente confortable y familiar. Y ofrecemos desayunos, a la mañana chipa con cocido, todo lo que sea a minuta, ¿verdad? Al mediodía hacemos almuerzo, menú variado y hacemos servicios de delivery también. Y los precios tenemos a partir de 2.000, tenemos lo que son a minuta, empanados 500 y servicio de almuerzo, medio plato 12.000 y un plato 16. Todo lo menos. Quiero invitarles a que vengan a Gastronomía Anabella, algo familiar, algo casero, y nos van a arrepentir. La dirección, estamos en el centro mismo, en la ciudad de Ñembú, frente al colegio Dora Jiménez, al costado de la Copaco. Y delivery pueden nacer al 0185 790807. Inversiones en los emprendimientos es el tema abordado hoy por la economista Adriana Bock en el Bloque de Educación Financiera. Es importante también tener en cuenta que las expectativas del mercado nos van dando señales acerca de qué tan oportunas pueden ser estas inversiones. Entonces, muchas veces podemos tener planificado para un año un crecimiento en lo que puede ser nuestra infraestructura o tal vez tomar algún préstamo, contraer algún compromiso financiero para optimizar nuestro equipamiento. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esto no siempre va a tener un resultado inmediato en nuestras ventas. Pueden ser inversiones que tengan resultados a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que calcular muy bien si nos conviene hacer esas inversiones o tal vez posponerlas para más adelante. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por el auspicio. Acá va al Paraguay, Cooperativa Universitaria y a la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias.